En mi observación es el estado de Bhutan, felicidad interna bruta, sino una vez al año preguntan a la totalidad de los hogares, preguntas entendibles. ¿Cómo les va de verdad? ¿A sus hijos les irá algún día mejor que a ustedes? ¿Y tienen una vez al día por lo menos tiempo para recrearse, rezar o meditar? Son 70 preguntas y nosotros no proponemos que hagamos copy y paste, sino que averiguemos nosotros mismos, el pueblo soberano de España en este caso, qué es lo más importante para nosotros, cuáles son los 20 factores de calidad de vida más relevantes para nosotros, porque sólo nosotros mismos podemos definir qué es calidad de vida, qué es el bien común para nosotros. Y este proyecto es uno de los cinco primeros proyectos de un municipio del bien común. Un municipio del bien común crea el espacio en el que los ciudadanos pueden encontrar estos indicadores de los cuales se compone su indicador municipal del bienestar general o del bien común. Y si esto lo van a realizar centenares o mejor miles de municipios, comunidades, mancomunidades, comarcas en España, Austria, Suiza, Francia, Italia, Alemania y más países, entonces podemos pasar a sintetizar un producto del bien común. Y el producto del bien común mide exactamente lo más importante para nosotros. El producto del bien común sólo va a crecer si el paro disminuye, sólo va a crecer si la exclusión y la pobreza disminuyen, sólo va a crecer si la estabilidad ecológica aumenta, sólo va a crecer si la brecha entre salarios de hombres y mujeres se cierra, sólo va a crecer si tenemos más democracia y sólo va a crecer si la confianza que se mide ya en muchos países aumenta y no disminuye. Y lo mismo proponemos que lo hagamos a nivel microeconómico en la empresa, porque un beneficio financiero duplicado o triplicado de una empresa nos dice algo fiable de si esa empresa crea empleo o destruye empleo, de si las condiciones laborales mejoran o empeoran, de si esa empresa produce armas o comestibles orgánicos regionales. No hay ninguna relación fija entre un indicador de éxito empresarial y una de las metas de la sociedad, y uno de los valores fundamentales y la satisfacción de ninguna de nuestras necesidades. No medimos el alcancemiento de la meta y nosotros proponemos que hagamos precisamente eso, que midamos la creación del bien común al nivel de la economía nacional, porque este es el objetivo de la economía nacional y por parte de las empresas su contribución al bien común, que es el objetivo general de todas las empresas. Y este indicador lo llevamos desarrollando desde hace tres años ahora y ya hemos desarrollado la versión 4.0 con la ayuda de unas mil personas, sus comentarios, sus retroorientaciones, sus aportaciones, y hemos desarrollado esta matriz en la que pedimos cómo una empresa vive cinco valores principales. Los ven en la raya horizontal, dignidad, solidaridad, sostenibilidad, justicia y democracia. ¿Reconocen estos valores? De la constitución, sí, son los valores constitucionales más frecuentes de países democráticos. O sea, son los valores más fundamentales que ya compartimos, pero que hoy no medimos en la economía y por lo tanto no los observamos. Preguntamos cómo la empresa vive estos valores frente a los grupos de contacto. Y podríamos reducir el balance del bien común a seis preguntas clave. ¿Tiene sentido el producto o el servicio que aportas al mercado? ¿Qué de humanas son las condiciones laborales? ¿Qué de ecológico lo produces o lo distribuyes? ¿Tratas igual a hombres y mujeres? ¿Cómo repartes los ingresos y beneficios? ¿Y quién toma las decisiones? Esto me parece el meollo del balance y de la matriz, pero nosotros solo somos el grupo inicial y no pretendemos que sabemos qué es el bien común, o qué es justo o qué es correcto, sino solamente impulsamos un proceso democrático en el cual queremos averiguar cuáles son los indicadores de bien común más relevantes en nuestra visión común que una empresa puede aportar. Y por lo tanto, la estrategia de nosotros es desarrollar algunos años más las versiones 5.0 el año que viene, 6.0 en el 2014 y a lo mejor tres años más y después reivindicar que se convoquen asambleas democráticas a lo mejor de nuevo a nivel municipal primero para averiguar los 15, 10, 20, 12 indicadores de bien común más relevantes que una empresa puede cumplir. Y de esta asamblea democrática a nivel municipal más tarde podríamos sintetizar una convención constitucional a nivel nacional que podría por lo menos escribir una parte económica constitucional. y la parte económica constitucional serían los 20, a lo mejor 30 elementos legales de los cuales se compone el alternativo orden económico, una parte constitución democrática. Cada empresa puede obtener un máximo de mil puntos del bien común, falta la parte roja abajo, es como un semáforo, y este resultado en cinco colores lo podríamos hacer visible en el código de barras de cada producto. Imagínense, este es un producto en código de barras y al lado hay una franja en uno de los cinco colores y ya tengo como consumidor a primera vista cierta estimación de cómo se comporta esta empresa y si me interesa en detalle paso con el móvil por el código de barras y tengo en la pantalla del móvil el balance del bien común de la empresa exacto. Y con esto, por primera vez en la historia de la economía de mercado, cumpliríamos con una promesa teórica fundamental que es información completa y simétrica, quiere decir transparencia total. Y a esa transparencia supuesta, afirmada, se debe la llamada racionalidad de los mercados. Porque solo porque los actores del mercado saben quién ha producido el producto, en qué condiciones laborales, con qué huella ecológica, con qué transportes, si la empresa paga impuestos o declara los beneficios en un paraíso fiscal, si paga a partidos políticos o hace otras cosas, estas informaciones no las tenemos hoy. Pero son las informaciones más relevantes, porque afectan a nuestros valores más fundamentales. O sea, hoy tenemos una economía de mercado sumamente intransparente y esto se resolvería hasta cierto grado a través del balance del bien común que nos cuenta lo que nos más interesa. Segundo, proponemos resolver este problema de relación de precios que consiste en que los productos éticos, responsables, ecológicos, duraderos, regionales, en toda regla hoy son más caros que los productos menos responsables y éticos. Y esto es una prueba muy clara de que hoy en día los comportamientos no éticos se recompensan, llegan o conducen al éxito económico. ¿A qué se debe? Se debe a que medimos el éxito económico no según la responsabilidad social, no según la sostenibilidad ecológica, no según la organización democrática, no según el comportamiento solidario de una empresa, sino según el beneficio financiero. Está muy claro, ¿no? Es un error de programa. Y si cambiamos el programa, conseguiríamos la inversión de esta relación y la corrección del error. Y los productos más éticos y ecológicos y responsables serían más económicos para los consumidores que los menos éticos y responsables. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues lo conseguiríamos vinculando el resultado del balance del bien común a un trato legal diferenciado de las empresas. Según el principio constitucional de tratar igual a iguales y tratar de forma desigual a desiguales. Es un principio constitucional. Y hoy tratamos igual a todos en el mercado. Tratamos igual a actores sumamente desiguales. Los que menos aprecian a los valores fundamentales y derechos humanos los tratamos igual que los que más cuidados tienen. Y la propuesta es tratar igual a los que tienen los mismos cuidados, los que viven el mismo respeto por estos valores, los que contribuyen lo mismo al bien común. Más concretamente, una empresa con el mejor resultado posible del balance del bien común no paga ningún impuesto de plusvalía. Mientras que cuanto peor el resultado, mayor el impuesto, el 20%, el 40%, el 60%, el 80%, hasta el 100%, por ejemplo. Y esto sí tiene un efecto muy grave en el precio para el consumidor. En el comercio internacional lo mismo. Los productos procedentes de comercio justo entran libremente en el mercado de la Unión Europea, por ejemplo. Libre comercio. Pero cuanto peor el balance de la empresa que produce en China, y no importa que sea una empresa europea, china o estadounidense, en el momento de querer entrar en el mercado europeo, pues la empresa tiene que enseñar su balance del bien común y si el resultado es malo, pues suben los aranceles y el efecto es que los productos son más caros que las empresas que producen en Europa, pero respetando todos los valores constitucionales y las leyes de aquí. O que lo hacen en China, pero respetando todo. Entonces no hay problema. Bueno, y hay más posibilidades hasta la contratación pública. La contratación y compra pública abarca la quinta parte de la economía y esta es una palanca muy fuerte para priorizar a las empresas con un buen balance común. Y si esta relación se invierte, las empresas más éticas y responsables permanecerán en el mercado, tendrán éxito, mientras que las empresas que no respetan estos valores y que no quieren contribuir al bien común, pues desaparecerán de los mercados. Y de esta forma, las leyes del mercado, que siempre han sido y siguen siendo leyes políticas, estarán en concordancia con los valores de la sociedad. No es magia. Último elemento, ¿qué hacemos con el balance financiero? La economía del bien común es una alternativa a los grandes sistemas que hemos conocido, el capitalismo, la economía planificada, pero no cambia todo. Cambia algunos elementos y otros no. Y por eso decimos muy claramente que la economía del bien común no es y no debe ser el final del mundo, sino solamente el próximo paso. Y si después, o ya se nos han ocurrido otros modelos mejores, pues nosotros seremos los primeros en apoyar los modelos económicos que vayan más allá de la economía del bien común. Pero ahora, este paso nos parece el más adecuado en este momento y el más factible en este momento. Así, nada más. Y lo que no cambia son que va a haber empresas privadas que ofrecen en un mercado y habrá dinero y por lo tanto habrá precios para los productos y servicios que se intercambien en los mercados y por lo tanto las empresas van a efectuar sin cambio un balance financiero. Pero el beneficio financiero ya no será el objetivo de la actividad empresarial, sino solamente un medio, igual que el dinero, igual que el crédito, igual que la propiedad. Y si solamente es un medio y no un fin en sí mismo, pues nosotros proponemos una diferenciación en los usos permitidos y no permitidos de este medio. Igual que con un cochillo de cocina. Con un cochillo de cocina podemos cortar verdura o matar a alguien. ¿Cuál es la conclusión? ¿Reivindica a alguien por el hecho de que podamos matar a alguien con un auxilio de cocina que se prohíban los cochillos de cocina? Solo que se prohíban ciertos usos. Y lo mismo con el beneficio financiero. Hay algunos usos que nos parecen en total sintonía con la creación de un mayor bien común, que contribuyen a cumplir con el objetivo de la actividad empresarial. Y ahí no vemos que tenga que cambiar nada. Más interesante, hemos identificado cuatro usos de los beneficios financieros que si en nuestra visión en el estado del debate de nosotros contradicen al objetivo de la actividad empresarial y que proponemos que se prohíban. La inversión en los mercados financieros. Tragarse a otras empresas. Distribución de beneficios a personas que no trabajan en la empresa con excepción de los fundadores y las fundadoras. Donaciones a partidos políticos. Ahora, un comentario muy importante en este lugar. Nosotros tenemos una estrategia muy clara y la estrategia no es reivindicar que esto se convierta en ley. No vamos al Parlamento y reivindicamos por favor haz una ley esto es justo esto es correcto esto es lo mejor. No. Si no nuestra estrategia es aquí tenemos unas preguntas ardientes de que 20 elementos legales se debería componer el orden económico y más importante quien va a decidir como arreglamos estos elementos. Quien debe decidir que hacemos con el beneficio financiero el gobierno el parlamento o el pueblo soberano. nosotros decimos el pueblo soberano porque vivimos en una democracia y en una democracia las cuestiones fundamentales tienen que ser decididas por la instancia más alta que es la más baja hoy que es el pueblo soberano. y el proceso que proponemos son las ya mencionadas asambleas democráticas en una primera fase a nivel municipal y ahí podríamos averiguar los 20 elementos claves de un posible orden económico constitucional que después podríamos sintetizar en una asamblea nacional y este sería el proceso que nosotros proponemos en un por supuesto en un foro democráticamente legitimado y representativo a largo plazo en un en una primera fase pueden ser los municipales pues y sin más os agradezco mucho la la atención y la paciencia y pido Ana que os cuente cómo podéis participar gracias y y Gracias por ver el video.